Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Estudio Team. Yo soy Francia y el día de hoy vamos a probar una nueva app. Ay, me cague ese pinche volante. El día de hoy vamos a probar una nueva app de inteligencia artificial para crear imágenes de inteligencia artificial. Porque recordemos que ahorita, ven que habíamos hecho con MidJourney hace ya un par de meses pruebas y estaba divertido. Pues bueno, ya es de paga, ya no es gratuito como tal. Y este video es para hacer una opción, una variante que todavía es gratuita para los que quieran seguirse divirtiendo con esto. Porque al día de hoy todavía esto no nos sirve precisamente para trabajo a los arquitectos. A otras personas sí, pero a nosotros no, seamos realistas. Vamos a ver de qué se trata. Pues bueno amigos, aquí está, es esta, Blue Willow. Entran a esto, van a entrar aquí, obviamente funciona exactamente o prácticamente igual que lo que era MidJourney mediante Discord. Entran, crean su cuenta, bla bla bla, los va a mandar a su cuenta de Discord. Y ya es lo mismo, entran, después de ahí entrar, entran a uno de estos de aquí, uno de los servidores. Que vean aquí cualquiera, le dan clic y ya los va a dejar aquí habilitar esto. Es exactamente lo mismo, diagonal, imagine, como lo hacíamos con MidJourney. Dan clic aquí donde ya tenemos el prompt. Y escriben lo que quieran, lo que se les ocurra. No sé, por ejemplo, casa moderna. Ah no, eso sí, no sé si ya trabaja en español o en inglés. Pero vamos a trabajar en inglés y luego en español. Vamos a ver algo ahorita corto, una descripción demasiado corta. Y luego ya vamos a ver, eh, qué más. Coma, realistic. Y vamos a darle enter. Vamos a esperar a que trabaje la app. Y pues en lo que trabaja, pues puedes ir viendo lo que está haciendo más personas, ¿no? A veces puedes ver el modo más como artístico, caricatura. O también tienen los modos más realistas. Y pues nada, seguimos esperando. Me checo, como van pasando muchos, luego me checo a que tú y yo luego tardas en encontrarlo. Muy bien, y si no lo encuentras aquí en este buscador, escribe las palabras clave de lo que tú pusiste. Y miran, aquí está, aquí me lleva el mío. Eh, ah, lo escribí mal. Luis Uriera Luxury, con X. Pero aquí está lo que me sacó de imagen. Se ve cool, la verdad. Muy cool. Y entre más completemos, pues más, más detallado va a estar eso. Voy a ver si, eh, en español. Casa de lujo. De tres niveles. Con acabados en madera negra. Según yo, no debe, mejor en inglés no acepta nada. Pero ya le dimos. Vamos a esperar un poquito. No, no me deja detectar eso. Así que, pues, vamos a hacer como algo más exacto, más preciso, pero en inglés. Vale, vamos a, perdón, imagine, a colocar esto. Ok. Large modern kitchen in black wood with gray marble. With blue leather chairs on a white wooden floor. Large windows with a view of the city. Modern pendant lamps inside and leather arm chairs in the back of the room. Ok. Vamos a ver qué sale. Con toda esa descripción larga. A ver si funciona. Ok. Y le des, pues, es divertirnos. Realmente estas, las aplicaciones, para mí, solo han sido diversión. A menos que realmente no sepas nada, nada de diseño, pues, si puedes empezar a aplicarle, pues, te aprenderás algo, ¿no? Pero si no, realmente es muy difícil que aprendas algo. Si ya eres bueno en diseño. Si tienes al menos cuatro o cinco años de experiencia en diseño. No, no te sirven de nada estas aplicaciones, realmente. Solo son divertidas. Para arquitectura, para los que son ilustradores o cosas así. O los que quieren crear imágenes falsas. Pues, nada más por crear contenido. Pues, sí está muy padre, ¿eh? Para su Instagram les puede ayudar muchísimo. Y, pues, seguimos esperando. Vamos a revisar hacia arriba. Si hay demasiada actividad, ¿eh? Demasiada actividad. Vean, aquí está. Lo que escribí. Vean qué joya. Vean qué joya. Ahora sí, me encantó. Me encantó lo que acabamos de hacer. Está muy, muy chingón. Vamos a guardarlo. Es más, vamos a guardar esto. Listo, para que puedan ver. Si es como Mid Journey, supone que hay un punto donde deben aparecer por separado. Así como estos de aquí. Que ya están separados. No los cuatro. Si no, ya empiezan. Ya supone que poco a poco ya están como en mejor calidad. Por ahí deben aparecer. Aunque no se importa la aplicación de cómo ubicarlo. Estamos aquí aprendiendo todavía. Pero al menos de momento aquí está para buscarlos rápido. Bien. Muy fácil todo lo que puedes ir buscando. Siendo creativos. Siendo creativos. ¿No se quieren hacer algo padre? No sé. Tom Martin. Debe R9. De México. Ah, perdón, perdón. Qué tonto, qué tonto. Es aquí abajo. Realistic. A ver algo simple. Realistic. Contaré 5 segundos, ya debe estar. 1, 2, 3, 4, 5. Realistic Aston Martin. No, este no es mío. R9, a ver si la aplicación lo tiene. No está todavía, no está todavía. Aquí está el Aston Martin que yo puse. Este es el que va a aparecer. Si no, su inteligencia artificial no es tan grande. Si no aparece ese modelo. DBR9. Este sí ya lo había puesto. Ah, mira, si ponen el DBR9 aquí. Esta imagen es mía también que le hice hace rato. Pero no ha salido. No sé cuánto tarden en llegar a, en generar lo que puse. Esperemos, no tarde más. Y aquí está, ya cargó. ¿Qué pedo? ¿Por qué me lo quitó? DBR9. Aquí está. Listo. Pues no era el que quería. No es perfecto, pero así se lo metió ahí en escenas por la Ciudad de México. O similar, porque ahorita no existe esto. Pero bien. Bien, muy real. No tan real. De hecho se ve medio, así se ve como concepto. Como render. Se ve más como render que real. No lo sé. Cool. ¿Qué opinan ustedes? ¿Otro que dice de arquitectura? Perfecto. Imagine. Vamos a pegar esto. Large bedroom with white wooden strips on the walls. Vintage aquagrown furniture. Bed with black fabric and white pillows. Pink headboard. Large windows. White wooden floor. O sea, para que tengan... Escriban como una idea y pongan una coma. Pongan otra idea. No traten de contar una historia. No cuenten una historia. Porque yo antes contaba como que una historia. No, separen como cosas. Términos exactos de describir el lugar de lo que quieren hacer. Pero pongan comas. Así como... Habitación grande. Escritorios. Piso. Piso de mármol. Repisas. Con juguetes. Ventanas con vista al desierto. O sea, cosas de ese tipo. Así, muy detallado. Pero de esa manera. Muy robótico. Como dije, estamos aquí. Wooden floor. Books on the floor. Desert view through the window. Modern lamps with left strips. Vamos a darle enter. Y vamos a ver. Espera unos, no sé. 15 segundos. Y ver 20. Y esperar a que termine, ¿no? Aquí siguen. Trabajando mucha gente con anime. Y otros personajes. Miren, para ilustradores está chingón. Vean, es de Coca-Cola. Que no tengan ni puta idea de nada. O sea, estas aplicaciones son para gente... Si lo quiero hacer para trabajo. Se me hace para personas muy mediocres. ¿Eh? Realmente. O sea, sí está bien divertido para los que ya sabemos diseñar. En nuestra respectiva área. Obviamente yo no sé. Yo no estoy enfocado al diseño gráfico. Puedo saber muy poco. Pero no soy un profesional de eso, ¿no? O el diseño industrial. Yo no soy un profesional de eso, ¿no? Pero los que ya sean profesionales. No les sirve de nada estas aplicaciones. Pero si viene la otra contraparte de... ¿Les quitarán trabajo? ¿O no? Y tampoco. ¿Por qué? Porque estas cosas no te ponen medidas. No te ponen planos. No te detallan materiales. Nada. Con todo y que la gente huevona. Gente mediocre. Usa estas aplicaciones para algo profesional. Profesional me refiero. No les sirve nada. Sirve como dije. Para que subas imágenes a tus redes sociales y digas... Ah, lo hice con inteligencia artificial. Y ya es todo. Prácticamente es todo. Es todo. Ya quiero hablar de un video de nuevo. Tocando ese tema de... ¿Qué espero realmente la inteligencia artificial? En el tema de ilustración. En otros apartados ya es otro tema. Vamos a revisar. Vean amigos. Vean qué joyita. Qué joyita de ideas. Excelente. Guardar mi imagen como... Guardar. Ya tenemos dos. Pues nada amigos. Con esto nos podemos despedir. Está chingón. Está divertido. Están buenas las ideas. Como fusión de texturas. Por si no tienes idea de cómo dejar la habitación. Después de esto. Esto ya lo puedes representar en 3D. Ahora sí. Y ya que se adapta a tu proyecto exacto. Como ideas tan padres de fusión de colores. Porque te lo genera de una forma muy artística. Con todo y que alguien diga. Si yo te dijera esas tonalidades al azar. En tu mente dirías. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Haz lo que seas como dije. Ya seas profesional en el tema del interiorismo. El diseño interior es no para qué es pan comido. Pero creo que está cool. Cool. Algunas ideas rápidas. Cada quien sabrá cómo buscar un modo de sacarle jugo. Y sacarle beneficio. En vez de empezar a criticarlo. Como muchos dicen. Nos van a quitar el trabajo. No es cierto. Es una herramienta que te va a facilitar. Algunas cositas. Y va al contrario. Vas a ser más eficiente en tu trabajo. Vas a ganar tiempo. Vas a ganar más dinero. Nos vemos en otro video mis hermanos. Suscríbanse. Compartan. Activen la campanita. Para que cada semana les llegue notificación. De que hay video nuevo. Se entran un poco más del mundo. De la arquitectura. De diseño. De render. De software. Y un poco más. Yo soy Franz. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego. Bye bye.